Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro. No un regalo común, de los que perdiste, o no te abriste, o que olvidaste en un tren. O no aceptaste. De los que abres y lloras, estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre, te dedicaré, el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, ¿por qué? Aun en silencio sé que me protegías, y sé que aun cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana salte de viaje, me llevaré tu presencia, para que no se vaya y siempre vuelva. Mi regalo más grande, mi regalo más grande. Yo quiero que me regales, un sueño escondido, o nunca entregado. De esos que no puedo abrir, delante de mucha gente, porque el regalo más grande es, solo nuestro para siempre. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, ¿por qué? Aun en silencio sé que me protegías, y sé que aun cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje, y me llevaré tu presencia, para que entiendas que... Y si llegara ahora el fin que sea en un abismo, no para odiarme, sino para intentar volar y... Y si te niega toda esta extrema agonía, si aun la vida te negara, respira la mía. Y estaba atento a no amar antes de encontrarte, y descuidaba mi existencia y no me importaba. No quiero hacerte daño más, amor, amor, amor... Y quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, ¿por qué? Amor negado, amor robado y nunca devuelto. Mi amor tan grande como el tiempo, y en ti me pierdo. El amor que me habla con tus ojos aquí enfrente. Eres tú, 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 eres tú. El regalo más grande.